Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este espacio en el que tres organizaciones estamos intentando colaborar, apoyar y visibilizar temáticas que ya no podemos dejar a un costado, que es imprescindible que pongamos sobre la mesa. Mi nombre es Carolina Fernández, soy actriz, integrante de Actrices Argentinas, referente de la Comisión Violencias y Abusos de Actrices Argentinas y voy a presentar a las tres mujeres que acompañan en este espacio. Selina Font, actriz, integrante de Actrices Argentinas, referente de la Comisión Ecofeminista de Actrices Argentinas. Chana Mamani, ella es docente, es aymara migrante, dos espíritus, escritora y activista del colectivo Identidad Marrón. Y también está Marilín Cañó Huarquén del Love Mapuche Cerro de León, miembra del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir y esa se encuentra en el Maitén Chubut. Bienvenidas a este espacio que es de todas nosotras y bueno, vamos a comenzar, Selly, contando un poco cómo desde Actrices Argentinas empezamos a conectar y hacer red con estas dos grandes organizaciones muy instaladas y posicionadas y con un trabajo inconmensurable en territorio. ¿Cómo desde la Comisión Ecofeminista se empieza a hablar del tema y llegamos a este punto? Bueno, empezamos a impulsar desde un grupito de compañeras dentro de Actrices Argentinas, empezamos a hablar de la necesidad que había de empezar a trabajar sobre temas vinculados al extractivismo. Y así fue que en el año 2020, bueno, conformamos esta humilde comisión, empezamos a juntarnos, empezamos a empezar a visibilizar algunos temas vinculados más a lo territorial y fue de esa manera que empezamos a confrontar, a encontrarnos, mejor dicho, con todas las problemáticas humanas y sobre todo cómo todas estas actividades terminaban impactando muy directamente y mucho más fuertemente en las vidas de las mujeres, particularmente de las mujeres de pueblos originarios y de mujeres también pobres y con cuerpos racializados. Empezamos a encontrar algo ahí que, bueno, la verdad es que tenemos mucho que aprender todavía, no lo conocíamos, no conocíamos tanto sobre esa realidad. Y bueno, de a poquito nos fuimos reuniendo el año pasado y el anteaño pasado tuvimos algunas reuniones con las compañeras, con algunas compañeras del movimiento de mujeres indígenas por Buen Vivir. El año pasado también las compañeras de Identidad Marrón se acercaron, pidieron, digamos, generar puente y nosotros también agradecimos mucho ese contacto y empezamos a charlar. Y bueno, hoy estamos acá porque, bueno, creemos que están pasando muchas cosas en nuestra tierra, en esta plurinación argentina que tenemos la responsabilidad de visibilizar de todas las formas posibles. Entonces, bueno, yo quería aprovechar y consultarle y preguntarle a Chana, como para ya empezar con este tema, que nos cuente un poco en qué consiste el racismo estructural con el que estamos encontrándonos día a día. Hola, compañeras y hermanas. Un placer, primero, antes que nada, por la invitación hecha a esto que decías en relación al entretejer, ¿no? El tejido de puentes en un momento bastante crítico a nivel global y sobre todo, bueno, también en los diferentes territorios en los que nos encontramos diferentes formas de habitar las comunidades, ¿no? Primero, tal vez me gustaría por ahí contextualizar un chiquitito en relación a lo que es el espacio de identidad marrón, que somos hijos e hijas, nietos, nietas de campesinas rurales, indígenas, migrantes, racializadas, de nuestras madres rurales también, donde estamos en diferentes contextos, de hecho, donde yo estoy, digamos, en el contexto urbano, que podemos decir que somos indígenas urbanos, que habitamos obviamente una forma distinta de construir la comunidad y donde entendemos que al ser la primera generación de haber accedido a determinados lugares que tienen que ver con esto, ¿no? Con encontrarnos con ustedes y el hecho también de empezar a interpelar un poco acerca de lo que nos sucede, no solamente en la ciudad de Buenos Aires, digo, ni en Buenos Aires ni en Argentina, sino a nivel latinoamericano en relación al racismo, ¿no? El racismo estructural como tal es la omisión, la negación de que existe racismo. Y en ese punto también es poner, digo, en debate, y no solamente en debate, sino en esto que vemos en relación a los cuerpos, en relación a los apellidos, a los lugares donde cada quien proviene, de que efectivamente el trato diferencial a violencia institucional y las dejaciones y las diferentes formas de abuso y violencia van hacia determinados cuerpos. El hecho de que haya efectivamente momentos, sobre todo cuando acabamos de atravesar una pandemia a nivel global, donde claramente se había afectado, digo, en las diferentes formas de lo que es la emergencia alimentaria, la emergencia sanitaria, digo, en ese punto los cuerpos que cuidaban a las personas que cuidaban eran mujeres racializadas, compañeros o compañeras racializados, digo, el punto es empezar a pensar que eso que hablamos no está lejano, que eso que decimos es un pasado que ya no existe, que se murió, y que efectivamente tiene que ver con el reconocimiento de las naciones indígenas originarias. Digo indígenas originarias también porque yo soy aymara, estoy hace muchos años en la ciudad de Buenos Aires, pero vengo de la comunidad aymara, de la provincia de los Andes, del altiplano del mundo andino, digo mundo andino porque hay unas formas diferentes también de construir nuestras formas andinas, y que en definitiva la forma de empezar a plantear de que el racismo está en Argentina, de que Argentina no es blanca, de que Ciudad de Buenos Aires no es Argentina, de que efectivamente hay una identidad política no deseada, por eso se crea la identidad marrón. O sea, es esta intención de ser o poner sobre todo en nuestras formas de evitar nuestros mundos, nuestros vínculos y las agendas, obviamente, en el mundo en el que estamos transitando y viviendo, de que el racismo es una ficción creada, es algo que digo, hay muchos autores, nuestros indígenas, migrantes, racializados, a las que no accedemos también. O sea, y tiene que ver también con esto, con la universalización de una historia, de una historia y de un relato contado, del recorrido que cada quien habitó en el sistema educativo donde hay una historia universal, donde el día de la raza hasta el 2013 era un día festivo, donde hasta el 1994, recién ahí es donde se reconoce la preexistencia de pueblos originarios acá. Y ese punto es decir, bueno, efectivamente, por alguna razón, hoy en día seguimos con ese debate. No es una lucha propia, digo, es una alternativa a la nuestra, es una lucha que se viene realizando, que la vienen haciendo diferentes espacios, diferentes movimientos, desde diferentes territorios. Y me parece que ese punto es importante porque entendemos que también hay un lenguaje que se construye, donde hoy hace que podamos empezar a tener formas comunes y proximidades entre nosotras, digo, porque somos todas distintas, digo, en este punto hay como identidades distintas construidas, que hay algo que nos está inquietando o que efectivamente queremos visibilizar. Y en ese punto lo tomamos también como algo importante para hacer esos enlaces posibles, porque la estructura, digo, es colonial, es capitalista, es patriarcal, es heterosis, es heteronormativo, digo, eso que es grande, que es algo que vos decís, bueno, ¿cómo impacta eso? Impacta en esto, en el trato diferencial, en la forma de construir también el imaginario colectivo, en el sistema educativo, en las formas de cómo también diferentes dispositivos, digo, de los poderes del Estado y otros tipos de poderes buscan determinados cuerpos, de la forma de cómo también la violencia, digo, en sus determinadas formas, impacta en determinados cuerpos en diferente modo, digo, la diferencia es algo que es necesario decirla. O sea, donde hay cuerpos que importan, cuerpos que no, cuerpos que tienen privilegios, cuerpos que no, y en ese punto incomoda. Nosotras, desde que empezamos a transitar diferentes modos de interpelar, tenían que ver también con empezar a deconstruir ese andamiaje perfecto. Por eso decía de la ficción creada, que no lo digo yo, lo dijo Aníbal Quijano, lo dijo Fausto Reinada, que siempre lo traigo, pero que son autores indígenas que justamente lo que se planteaba, y de coloniales que planteaban que hay un mundo colonial que se crea desde una estructura tan perfecta que incluso terminan colonizando nuestras almas, la espiritualidad, la religión. Hay un punto donde efectivamente hoy hay una religión que es universal, hoy hay una manera de validar ciertas formas de creencias donde nuestras creencias, digo, ancestrales, de nuestras diferentes formas, fueron estereotipadas como algo que ya conocemos, tipo brujas, brujerías, hechiceras, o desde un lugar no solamente poco valorado, sino denostado. Y en ese punto es como el momento donde decimos hasta qué punto llegó esa estructura colonial, racista, capitalista, en el que hace que hoy existan como estas formas también de empezar a mirarnos desde un lugar que es necesario, y que eso hace que ciertas formas sean válidas y otras no. Marilín, en esto que decía Chana, hay cuerpos que importan y cuerpos que no, y lo hemos hablado muchísimas veces también con Moira Millán, que es otra de las hermanas de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, nos es inevitable ir al tema, al tema que hoy nos convoca, que tiene que ver con el chineo. Hoy hay gente que todavía no sabe, hay blancos, blancas, que todavía no saben qué es el chineo. Y me parece que es importante hablar de estos cuerpos que parecerían que no importan, y estamos hablando de niñas muy chicas que son violadas, que son torturadas y que son asesinadas. Hoy, 2022, contanos un poco cómo lo viven y cómo están luchando ustedes y poniéndole el cuerpo día a día a esta especialidad. Bueno, antes que nada, me voy a presentar en mi idioma. Marimari, compulanguenen, Marimari, compuche, compuenay, Inche, domo mapuche, Marilín cañón y pinguen, Tani lofche, pangueguincu barriamo el maite. Buenas tardes a todos, a todas, a todes. Les decía que me llamo Marilín Cañío, soy mujer mapuche, pertenezco a un lof que se llama Cerro León, está ubicado a 10 kilómetros de la localidad del Maitén, al noroeste de la provincia de Chubut. También soy miembro del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Omivir, como bien lo nombraste. Mira, es un tema tan delicado que lo hablamos, lo pensamos, lo tomamos de diferente, y sigue doliendo, ¿no? Es fuerte. Si bien yo hace tiempo ya camino al Movimiento de Mujeres en conjunto con otras hermanas, esto sale en el 2019, cuando hicimos una ocupación pacífica en el Ministerio del Interior, también exigiendo, ¿no? Ahí vamos con el terricidio, basta de terricidio, porque, bueno, pertenezco a un territorio que actualmente está militarizado, donde hay mucha violencia policial, bueno, lo que ya sabemos, ¿no? Pero, digamos que la lucha mapuche está dentro de todo organizada. Pero cuando nos encontramos con esto, yo digo, guau, o sea, la cabeza es como, no puede estar pasando esto. Cuando se empieza a hablar del chineo, ¿qué es chineo? Porque también en el 2019, y estamos hablando de una práctica colonial, esto se baja de los barcos, al igual que el terricidio. No es algo cultural, porque lo he escuchado. Lo he escuchado en la televisión, que dice, no, bueno, pero a ver, si entramos a hablar del tema indígena, la violencia es parte de su cultura, ¿no? No, discúlpame, en mi cultura nunca se habló de la violencia. Sí la hay, claramente. Porque estamos muy marcados por muchas cosas. La escuela, la iglesia. Entonces, pero esto no es parte de la cultura y quiero que eso quede muy marcado. Entran las hermanas, me acuerdo, me acuerdo claramente una escena donde estábamos todas denunciando, qué sé yo. Estábamos a punto de desalojarnos del ministerio, claramente, porque estábamos haciendo una ocupación. Y dice una de las hermanas, me llama mi marido, dice, que a mi hija la intentan secuestrar. Dice, ¿pero cómo que la intentan secuestrar? Sí, está camino a la escuela. Entonces, ¿qué hace? El papá la acompaña. Pero ella es acosada dentro de la escuela, dentro de la institución. Y cuando queremos hacer la denuncia, la directora y las maestras se oponen, no quieren acompañar. Entonces, ¿estamos hablando de alguien que las entrega? ¿Y por qué hablamos esto de que no es cualquier violación? Porque es un tema también que entró en debate bueno, pero hay violación. Sí sabemos que hay violación y que es horrible, claramente. Hay violación en la calle. Pero esto no es algo aleatorio. Acá las nenas las están eligiendo. Y va a doler y es feo. Ya no podemos disfrazar las palabras. Se dice así, sale así. Sí, las eligen. Las eligen cuando están por entrar a la puerta. Cuando empiezan a menstruar. Es ahí y no es que... ¿Por qué decimos que no es aleatorio? Porque no es que van, andan en cualquier lado. O sea, las agarran, no sé, en una ciudad. Están dentro de su territorio. Donde se supone que están resguardadas. ¿Por qué están ahí ellos? ¿Por qué las agarran ahí? Entonces, cuando nos enfrentan y nos dicen, bueno, pero la violación está... No. Pero estamos denunciando al chineo. Y esto se lo están haciendo a niñas indígenas. No a cualquier niña. Las eligen. Entonces, hablamos del crimen de odio. Porque sabemos que el racismo está. Entonces, cuando ponemos a hablar de este tema, y es inevitable hablar de la espiritualidad acá. Es inevitable. Porque, ¿qué pasa? Ahí es cuando entro a hablar del terricidio. Porque yo como el terricidio hoy también quieren entrar a los cuerpos, a las cuerpos de las niñas a través del chineo. Porque es una forma de esclavitud. ¿Por qué digo esto? Porque a veces es en manada y las matan. Las matan ahí. Las rompen. Cuando logran zafar de eso, generalmente intentan suicidarse. Muchos se suicidan. Y lo más tranquilo por decirlo, tenemos niñas madres. Niñas madres que cuando deciden abortar, salta a la iglesia a decirle que no. O no son bien atendidas en los hospitales. ¿Cómo? ¿No es que el aborto ya en Argentina está aprobado? ¿Por qué las mujeres indígenas entonces no pueden abortar? Todas las vidas valen. Nuestras infancias valen. ¿Y saben por qué? Porque nuestros niños, nuestras niñas, son el puente de comunicación que nosotros tenemos para comunicarnos con nuestros ancestros, nuestras ancestras en la ceremonia. Es lo más valioso que tenemos. Y como niños, niñas, tienen el derecho de crecer en plenitud, de ser felices, de tomar agua limpia, de respirar aire limpio. Las niñas indígenas, los niños indígenas, no lo están logrando. Entonces, cuando entran a hablar, porque una vez me interpela una mujer y me dice, bueno, pero están las cámaras GESEL. Hay cámaras GESEL. Chicas, es mentira. Chicas, es mentira. Al interior de las comunidades esas cosas no existen y lo he vivido en carne propia. Cuando los policías derrumpen, cuando cruzan el alambrado y nos pisan la cabeza. Cuando las balas nos silban, cuando las balas del Estado nos silban en las orejas, esas leyes no nos amparan. El chineo existe, sí, chineo, chineo. Que se repita. Que así, como salían los de las dos vidas a decir, basta, no, no queremos que aborten. Los niños, los niños, ojalá que salgan a las calles, que tomen las calles. Le estoy hablando al pueblo argentino. Ojalá que tomen las calles y que digan, basta de chineo. Basta. Realmente seamos sororas. Realmente seamos amorosas. Pero de verdad. Porque a veces parecemos caballos de carrera y que miramos hacia adelante nomás. No miramos hacia el costado. Saquémonos esas vendas. Realmente salgamos y defendamos vidas. Es tan fuerte, tan contundente lo que estás contando, lo que cuentan las hermanas. Genera tanta impotencia, tanto odio, tanta violencia. Y quería que me contaras lo que ustedes desde el movimiento están pidiendo. Tienen cinco puntos precisos que están exigiendo al Estado argentino. ¿Cuáles son? Bueno, primero esto. Que se declaren como un crimen de odio. Que se declare porque claramente, como decimos, no es una violación al azar. Las niñas son elegidas. Y esto no pasa de ahora. Nosotros nos enteramos ahora. Sabemos que hay mujeres que ya han denunciado, que van a la justicia. Generalmente, si las atienden con mucha suerte, si las atienden, le dicen que esto es cultural. No es cultural. Por eso tienen que ser muy claro esto. Que sea imprescriptivo. ¿Por qué decimos esto? Porque después de tantos años que esto viene ocurriendo, necesitamos que haya justicia. Para esas ancianas. Para las mujeres que ya son grandes, pero que aún siguen sufriendo ese dolor. Para las futuras generaciones. Para las niñas que hoy, que hoy me lleva un mensaje por ahí. Que una niña de 11 años se suicida porque no pudo abortar. Y fue violada. Entonces, es necesario que el Estado se haga cargo y que haya una reducción económica para que haya. Si hay empresas en los territorios trabajando y que hay violadores ahí, hay machos violadores, que esa empresa la saquen. Que la empresa salga y que se haga cargo por no haber tenido en cuenta quiénes son los trabajadores que tienen ahí. Que salen de cacería. Porque salen de cacería. Todo aquel que tiene un mínimo de poder, ya sea empresas, policías, gendarmes, hasta médicos. Entonces, las escuelas son acusadas por los maestros. Todo aquel que tiene cierto vínculo con la política o tiene un poco de poder, hace estas cosas. Y bueno, hay mucha gente que... La otra vez escuchaba una periodista, una de las hermanas, que es la cofundadora, nuestra hermana Moira Millán. Sale en una entrevista y le dice la periodista que bueno que se empieza a hablar del tema. Le dice, qué bueno, porque esto pasa hace muchos años. Hasta lo empezamos a naturalizar. ¿Qué? ¿Qué clase de monstruos somos para naturalizar algo así? Digo yo. O sea, está bien. Antes no sabíamos. Pero ahora sabemos. Entonces, si ya no hacemos nada, entonces también somos testigos de esto y no hacemos nada. O sea, ¿en qué quedamos? Yo lo que quiero decir es que, déjame sumar esto, este parlamento, el tercer parlamento de mujeres indígenas por el buen vivir, va a cambiar la historia. Y saben, saben que esto va a cambiar. ¿Saben por qué? Porque ya empezaron los aprietes, empezaron las amenazas. Quiero decirle a las víctimas que ojalá me escuchen. Quiero decirles que fueron escuchadas, que sus lágrimas de dolor llegaron al río. Fueron escuchadas por las ancestras. Por eso mismo nos estamos movilizando, así pobres, silenciadas como somos. Nos estamos movilizando para llegar a Salta, para decir basta de terricidio. Y tenemos una gema completísima. Es decir, ya no entra más nada. Esos días que vamos a estar allá, ya no entra más nada. Pero si hay algo que es fundamental, las vamos a abrazar. Llevamos nuestra medicina. Llevamos nuestras fuerzas porque nosotros caminamos con nuestros ancestras. Caminamos con la fuerza del río, con la fuerza de la montaña, con la fuerza de la mapu, como le decimos. Le llevamos nuestras fuerzas, llevamos nuestras medicinas para sanar. Porque vamos a sanar todas juntas. Y aquella que todavía no se anima a hablar, les prestamos nuestra voz para vociferar esos dolores. Vamos a ser escuchadas. Y esto tiene que terminar. Y les aseguramos que a partir de este Parlamento va a cambiar. Marilín, yo te quería preguntar, pedirte que nos cuentes más en detalle en qué consiste este Parlamento, un poquito la historia también de estos encuentros que vienen haciendo. Bueno, en realidad los Parlamentos vienen a ver desde que comienza a surgir esto del movimiento. El movimiento surge alrededor del 2015, antes también, porque empiezan con las marchas. El llamamiento a la marcha de mujeres indígenas, bueno, así. La cofundadora, la Nguyen Moira, nuestra Huaychafe, que decimos nosotros, ella tiene espíritu guerrero. Así que allá anda resolviendo en Salta todo el tema de logística y demás. Pero en sí estos parlamentos justamente es para eso, para encontrarnos las mujeres indígenas, para que haya un espacio exclusivo, para encontrarnos ahí esto, debatir políticamente lo que está pasando, ponerle nombre a nuestro dolor. Porque fue justamente desde que empezamos a hablar, desde el terricidio, sale esto del chineo, empezarle también a dar voz, ¿no? Porque justamente cuesta mucho vociferar estas cosas que van pasando al interior de las comunidades, y que cuesta mucho llegar a los medios. Lamentablemente es muy difícil. Esto que hoy podamos tener una entrevista así, que de pronto te llamen de una radio, no surgió tan rápido. Hubo que arar la tierra. Y costó bastante, y cuesta. Cuesta mucho todavía llegar. Entonces, creo que estos espacios justamente para eso, digo yo. Es como también un espacio donde, al encontrarnos, buscamos la sanación. Porque a veces es necesario hablar de ciertas cuestiones para empezar a sanar. Porque si no las sacamos, no le damos voz a eso, es muy difícil cambiar la realidad, cambiar la historia. ¿Cuándo es el próximo parlamento? El tercer parlamento que se va a realizar en Salta, empieza a partir del 22, ya el 21 vamos como de los distintos puntos, hasta el 25 inclusive. Ya a partir del 25, bueno, como que van ultimando detalles, pero van a ser esos cuatro días donde vamos a concentrar toda la fuerza, todas las energías. Y bueno, hay una agenda bastante cargadita, como les decía. Que bueno, eso vamos a ir comunicándole a las hermanas una vez que vayan llegando. Pero es sobre todo esto, ¿no? Ver la forma de parar, de parar con todas estas cuestiones, estas atrocidades y monstruosidades que van pasando. Y que es la única forma, también, de poder llegar a esas mujeres que muchas viven en campos donde ni siquiera se escucha la radio casi. Ahí que apuntaba hoy un poco con esto, ¿no? De que a veces es necesario también mirar para el costado, como les decía. Porque hoy se habla de los distintos tipos de violencia y demás, pero hasta hace poco escuchaba el relato de una hermana, que decía, ah, mirá, ¿eso es violencia? Sí, eso es violencia. O sea, a ver chicas, las grupas, todo bien, no critico. Sé que todavía hay mucho trabajo por hacer, pero hay mucha información que al interior de las comunidades no está llegando. Y a veces, por más que uno diga, bueno, pero a ver, esto sale en la radio, sale en la tele, hay lugares donde ni siquiera hay luz, donde hoy tener internet en el campo es un montón, es un montón. Pero cuesta mucho igual. De hecho, tenemos hermanas que no son hispanohablantes. Por eso también que me digas, bueno, pero si hay violencia de género, podés llamar a tal número, el 0800. Sí, bueno, pero hasta eso es violento todavía, porque al no hablar el español, no le saben explicar. Y seguimos la misma, ¿viste? Porque el tema de los papeles, esto burocrático, te mandan a hacer la denuncia a un lugar donde de pronto es como exponerte más aún. Es la revictimización, es la revictimización del mismo sistema. Me parece que estaría bueno ahora decir los cinco puntos que van a tener ustedes en el Parlamento, porque cuando vos decís que el objetivo es sanar, de la mano de este sanar, es una exigencia real y concreta de justicia y de poder caratular estos crímenes como corresponden que se caratulen. Son crímenes y genocidas, son crímenes de odio. Entonces, por eso hoy hay aprietes, por eso no quieren que se haga el Parlamento, porque hoy estamos en el año 2022 y no es que se hace un Parlamento y nadie se entera de lo que sucede. Hoy la comunicación es distinta y hay otras redes que por ahí no tienen la potencia de un medio hegemónico, pero que van tejiendo, como vamos tejiendo desde donde podemos, que hacen que esto se visibilice más. Por eso el miedo, y por eso al lado del miedo vienen los aprietes. Los puntos centrales, que se declare crimen de odio, que no es una práctica cultural, es una práctica colonial sistemática, que se la declare como imprescriptible, que se responsabilice e inhabilite a trabajar en territorios indígenas a empresas que tengan entre sus empleados a machos violadores, que se responsabilice, inhabilite y se dé de baja de sonrosa a policías, gendarmes y o militares que violen mujeres indígenas. Estos son los cinco puntos, y es de lo que tenemos que estar atentas, atentos, atentes, todos en estas fechas que decía Marilín. Chana, hay una cosa más, que el Estado se haga cargo de que es cómplice, porque muchas veces se ha intentado denunciar y nos lavamos las manos, entonces hay que tener también en cuenta eso. Sí, como primera cosa hay que reconocer que existe esto, ¿no? Como primera cosa hay que ver, reconocer. Antes de ir a Chana, me gustaría, Marilín, si querés, contarnos qué están necesitando desde el movimiento para la organización del Parlamento, qué tipo de ayuda o de colaboración necesitan, o contanos. Y la verdad que sí. Porque, bueno, nos está costando bien. Lamentablemente vivimos en un mundo capitalista que todo lo mueve la plata. Entonces, hoy para nosotros llegar, bueno, es un dinero que no lo estamos teniendo en este momento. También con esto de los aprietes, se empezaron a cerrar ciertas puertas, primero había colchones disponibles, hoy ya esos 300 colchones ya no... Como que está costando mucho. Entonces, bueno, se están haciendo rifas, acciones, pero en sí lo que falta es la moneda para que cada hermana de distintos territorios pueda llegar. Porque en un momento estaba resuelto lo de los micros, que ayudarían a llegar a las hermanas de las distintas comunidades y de pronto ya no contamos con eso. Entonces, como, sí, ahí voy cuando empiezan las trabas, ¿no? O sea, evidentemente nos metimos en un territorio bastante jodido. Bastante jodido, pero bueno, ya está. Esto se tiene que hacer porque vamos a parar con eso, evidentemente. Hay un miedo. Por eso lo que más necesitamos, y sí, también estamos pidiendo gente que quiera colaborar, ya sea para la elaboración de la comida, mantener el higiene del espacio en esos días. Eso, voluntariado. Y esto, en lo económico, sí. Porque no estamos llegando con cierta cantidad de pasajes que se necesitan. Marilín, me parece que Selly ahí tiene los alias en el flyer. ¿Lo tenés a mano, Selly? Para pasarlos, igual lo vamos a poner en el zócalo. Sí, sí, lo tengo aquí. Se puede hacer un aporte a través de la app Cafecito, también a través de Mercado Pago y a través de Transferencia Bancaria. No me pidan que lea los números. No. ¿Por qué? No. Mira, el alias de Mercado Pago es Movimiento punto punto Mujeres, y la transferencia bancaria, el alias es Movimiento punto Mujeres. Digo, nos encontramos con eso. Si no, entren en las redes sociales de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir. Desde Actrices Argentinas también lo vamos a postear. Para que puedan tener esta herramienta a mano y poder colaborar con esto, que es para todas las infancias. Porque estamos hablando de infancias vulneradas, que son nuestras también. Digo, todas las niñas son nuestras niñas. Todas. Todas, sin distensión. Entonces, me parece que está buenísimo que podamos colaborar. Chana, pasamos un poco al rol de la justicia con mujeres migrantes. ¿No? Hay femicidios que no sabemos que existen. Hay femicidios que son pasados como suicidios. Y esto no pasa tanto con nosotras, las mujeres blancas, ¿no? Sí, un poco me estaba acordando algo que un hermano y compañero decía, Félix Cárdenas, acerca de la necesidad de desnudar al Estado, literalmente, en relación a que nace justamente con el patriarcado del racismo. O sea, el proyecto de todo Estado de Nación, en cualquier parte del mundo donde hay un Estado de Nación, justamente está bajo esa estructura patriarcal y racista. Y donde hay una compañera y hermana, Aymara, abogada, que es Francisca Alvarado, que fue una de las primeras en estar en las luchas, digo, cataristas, y dentro de lo que son las Bartolinas Cisas, digo, del movimiento de la Confederación de las Bartolinas Cisas de Bolivia, que es una de las primeras Confederaciones en el mundo, que fue en los 70, y que mucho de estas cuestiones de la justicia, ¿no? La justicia no es justa porque nace con la modernidad. Y donde esto que decía Marín también en relación a las traductoras, ¿no? Ahí vos ves, o sea, ¿quién accede a la justicia, no? Porque no todo el mundo accede a la justicia. Si bien hay herramientas que pueden estar, pero no accede ni siquiera, digo, la clase popular, entre comillas, en esas herramientas, ¿no? Y cómo esas herramientas no llegan, y no están tampoco diseñadas con el lenguaje materno. Porque, bueno, vos podés encontrar en diferentes lugares, no sé, la traducción sueca, no, sueca no, inglesa, francesa, portuguesa, pero no vas a encontrar una traducción indígena. Y tuvimos situaciones como la de Reina Marás, que fue como el caso, o la situación, digo, emblemática, donde estaba todo el entramado de una justicia, compuesta por mujeres blancas, que la terminan condenando a Reina, y que Reina después, digo, cumple esos años, digo, en prisión, después prisión domiciliaria, que finalmente es absuelta, pero fue gracias a la lucha de otras compañeras de diferentes movimientos, ¿no? Y que ese es el punto, que hay una forma también de esto que, en un principio mencionábamos todas, ¿no? Cuerpos que importan, cuerpos que no, y que hay privilegio. Y hablar de privilegio incomodo, y que eso tiene que ver con este debate en relación al feminismo blanco. Existe, el feminismo blanco está, y hay privilegios. O sea, las trayectorias de todas no son iguales. Eso, incluso decirlo, eso es algo que genera mucha incomodidad. Y todo lo que fueron los encuentros nacionales hasta el día de hoy también, eso es una gran expresión de que efectivamente hay algo que no puede ser igual, y está bien. O sea, ¿por qué vamos a seguir negando o intentando mantener un status quo que eso no debe ser? Porque no está. O sea, de hecho, las cuatro que estamos acá son todas distintas, tenemos trayectorias distintas, pero incluso dentro de todo eso ustedes, digo, también, posicionarnos en el lugar de decir, bueno, estoy en este lugar, y tengo esto, y nosotras desde nuestros lugares también manifestando que efectivamente hay una forma de lucha que no es la única, que hay otras, y que en ese sentido hay un estado que es opresor, digo, el sistema es opresor, pero en ese sentido también empezar a decir, bueno, el impacto en ciertos cuerpos no es lo mismo, y que esto que también me parece como muy importante, cómo se va construyendo la identidad, la subjetividad de las niñeces, es importante, porque, digo, trayéndolo, vuelvo a repetir, al sistema educativo, o sea, yo crecí con Villica y Antiojito, digo, en esos momentos todo lo que era el día de esto, el festejo, el día de la raza, como algo que efectivamente termina en esas imágenes, en esas representaciones como festejo, o como un momento de encuentro, de mundos, eso está en las aulas, eso está en el IGE, eso está en después en cómo se construye esa subjetividad, de cómo es una negación, una inicialización de una identidad que no existe, y que esa identidad indígena está muy relacionada con el extranjero, a eso voy con los migrantes, indígena acá, que tiene un prototipo, un estereotipo, se relaciona con algo que o está fuera o ya murió, ¿no? Entonces, bueno, y no existe. No, justo, la resistencia, digo, de los 500 años tiene que ver con esta generación que estamos ahora acá, o sea, porque si realmente fuese así, y volviendo a esta ficción armada, este, que está tan bien hecho, que fue tan sangriante, que lo sigue siendo, no estaríamos nosotros acá, digo, y otras compañeras y otras hermanas, y, este, y en ese punto es como empezar a, este, situarlo en tiempo presente, porque, la raíz, eh, está en mi, digo, en mi caso, digo, está en mi apellido, o sea, yo soy con Nora y mamá, el apellido Aymara, está en mi color, está en mi cuerpo, que no es, hegemónico, que no es ese cuerpo universal, está en mi forma de belleza, eso yo, siento un orgullo, pero para atravesar ese orgullo, obviamente que tuvimos que atravesar el dolor de, que efectivamente lo hegemónico era, lo que vos veías en la tele, lo que vos leías en las revistas, y tú decías, ay, bueno, nunca vas a llegar a ese ideal de belleza, ¿no? Pero más allá de que no llegues, efectivamente eso causó un dolor, y que eso causa un dolor y un impacto, en la vida de la niñez, de que ese futuro, obviamente vos estás diciendo, bueno, por ejemplo, los museos, digo, es una de las acciones que, hemos hecho, en este tiempo, que tiene que ver, por qué en esos museos, este, están, el relato, o, los retratos, o las exposiciones de ancestras nuestras, digo, como algo que no existe, por qué eso se exhibe de determinado lugar, objetivizado, cuando efectivamente, también estamos acá nosotras, ¿no? Y en ese punto, me parece como eso, lo estructural, pero hablarlo en tiempo presente, y, este, que, que, lo difícil, tal vez, bien, pensando en esto, ¿no?, de que, cómo haces para erradicar el patriarcado, cómo haces para visibilizar femicidios que, efectivamente, tienen nombre y apellido, y otros que no, y que, este, la construcción de los medios de comunicación, comunicación frente a, eh, las formas de relatar un discurso, donde lo que no es blanco, es sospechoso, peligroso, o, este, trágico, viste, como que no tiene nombre y apellido, es una niña que, bueno, apareció muerta, es una niña, no tiene, no es, no es puesto en el lugar de sujeto, voy a decir, lo que estamos hablando acá es que, primero la denuncia, y lo segundo, quizás, de todo esto, es que estamos hablando de ponerle persona, o sea, poner a eso que somos personas, o sea, es como increíble tener que, situar todo el tiempo que, hay una persona, hay una historia, hay una genealogía, y esa historia es esta, la nuestra, y, y eso es lo más, eh, triste, pero, el desafío que tenemos, porque en definitiva, es todo el tiempo tener que, reivindicar, traer, y decir, no, mirá, o sea, estamos acá, esta, es tu vecina, es la verdulera, la enfermera, la costurera, tu amiga, tu amante, tu novia, tu hermana, tu compañera, es eso, sí, la verdad que si algo, y que esa misma persona también, mira, sí, yo algo tengo, viste, algo, y está bien, porque, empezar a hacer ese proceso, y es un desafío, y que, Argentina no es blanca, digo, eso es algo que creo que, tiene que ver un poco con, con esa idea de, del federalismo, pensando en territorios, ¿no?, es esto, de que estamos, está en el norte, está en el sur, en el oeste, está en la ciudad de Buenos Aires, está en el Gran Buenos Aires, todo, ¿no?, y, me parece que, que esa es una de las cuestiones, que, que es necesaria, digo, y esa es, como, entretejer entre, todas. Chana, eh, ¿podrías recordar, eh, las redes de identidad marrón, para quienes, nos estén viendo hoy, escuchando, que se puedan sumar, tanto a las redes de identidad, como del movimiento? ¿Nos recordás? Sí, sí, eh, todas las redes, es, arroba identidad marrón, o arroba chana mamani, y arroba, vamos también a las compañías del movimiento, de mujeres de buen vivir, digo, el parlamento que es importante, esto del encuentro, eh, nada, o sea, sé que lo va a decir Marilyn, pero, tener los espacios de encuentro, y sanar, eh, la herida colonial es, eh, es, es importante aportar, y ser parte, y estar y acompañarnos, porque, la sororidad, digo, es algo que también está interesante, replanteamos desde qué lugar, podemos, ser sororas, o hermanos, así que es, arroba, identidad marrón, todas las redes Twitter, Facebook, e Instagram. Buenísimo, muchas gracias, lamentablemente, tenemos que ir cerrando, ¿no, Caro? Bueno, sí, tenemos que, tenemos que ir cerrando, Marilyn, ¿te parece que, repitamos de nuevo, las fechas del, del encuentro, del parlamento? Sí, el parlamento, se va a llevar a cabo, el 22, 23 y 24, 25 de mayo, el, eso. Bueno, chicas, muchísimas gracias, por este espacio, es, nos queda como mucha información, eh, para repensarnos, para informarnos, porque tenemos que informarnos, después de esta charla, y después de escucharlas, no podemos dejar pasar, la palabra chineo, no podemos dejar pasar, la palabra racismo, eh, no podemos hacer, como que no escuchamos nada, perdonen por los gatos, que acaban de entrar, esto es un lleno de gatos, gracias, gracias por esto, eh, y, esperemos que desde, desde este espacio, podamos, aportar nuestro granito de arema. Sí, y, yo también, les quiero agradecer enormemente, Chana, Marilín, por, por esta posibilidad, y vamos a seguir haciendo encuentros, y vamos a seguir juntándonos, porque, bueno, este es un inicio, es enorme, todo lo que hay que hablar, todo lo que hay que encontrar, y estos encuentros de los que estamos hablando, así que, bueno, vamos a abrir este espacio, para que podamos seguir encontrándonos aquí. Gracias, muchas gracias, Dios pajara, en mi idioma, Ivana, Dios pajara, gracias. Gracias, gracias. Gracias.